Desde diciembre de 2019, el pasaje mínimo del transporte público tendría un aumento de 10 a 12 pesos. Sin embargo, muchos transportistas decidieron aplicarlo, hasta que la pandemia por COVID-19 afectó su economía. Ya está establecido en el calendario, que ya era desde el año pasado. Apenas está implementando las unidades por causa de que también por la pandemia no hay mucho pasaje y no están sacando lo que viene siendo sus cuentas. Los choferes indican que este aumento también es necesario debido al incremento en sus gastos, por lo que a veces no alcanza y no se puede dar mantenimiento a los vehículos. También les ayuda el aumento del pasaje, les ayuda para las refacciones, tanto son balatas como el cambio de aceite, etc. Para que ya empiecen a implementar, a completar y llevar un poco de dinero a sus casas. En esta base ubicada en los héroes Ixtapaluca, se dio aviso a la población del aumento desde el año pasado. Pues ya empezó desde... ya estaban avisando desde diciembre. Se puso unos carteles aquí en la base y también se les empezó a poner unos carteles en las camionetas. Pero pues mucha gente hizo caso omiso y al contrario, en vez de apoyar, se empezaron a poner muy al brinco con los compañeros. Y eso es por lo que ahorita ya se aplazó hasta a mediados de enero. Ahorita ya se implementó la tarifa, ya con la tarifa puesta. Piden que las personas que utilicen este transporte comprendan un poco la situación, pues el servicio no ha parado desde que comenzó la pandemia. Reportado para Canal 6, Cecilia González.